Un operativo contra los bares y cantinas clandestinas en el distrito de San Luis logró rescatar a una menor extranjera que trabajaba en estos locales. Las mujeres atendían a los clientes en prendas íntimas. Atendían en ropa interior. Estas mujeres, incluida una menor de edad, trabajaban de esta forma en cantinas del distrito de San Luis. Alertados por las quejas de los vecinos y tras un paciente seguimiento, dicho municipio con apoyo de la policía, la Fiscalía Especializada en Delitos de Trata de Personas y la Zonafil, pusieron en marcha un operativo en la cuadra 2 de la avenida San Juan. Estos establecimientos han sido clausurados, primero porque están desarrollando un giro no compatible y segundo también porque afectan la tranquilidad y el orden público dentro del distrito. Restaurantes que en las noches se transformaban en cantinas donde los escándalos y el aparente ejercicio de la prostitución tenían mortificados a los vecinos. Casi el 70% de personas que se han intervenido son féminas de nacionalidad venezolana. Tres locales fueron clausurados y una menor de ciudadanía venezolana fue puesta a disposición de las autoridades. Este tipo de operativos continuarán para erradicar estos locales sin autorización municipal.